Cuadratinte trae lo más relevante del día Un trágico accidente se registró esta mañana en la carretera Mérida-Progreso, donde un auto en el que iban cinco personas terminó volcado y en llamas. Los hechos habrían ocurrido cuando presuntamente el conductor de este habría dormitado, lo que provocó que perdiera el control del vehículo y terminara saliéndose de la vía hasta chocar con un poste y volcar. Dos personas fallecieron en el lugar de los hechos y otras tres pudieron ser rescatadas por personas que pasaban por el lugar y se pararon a auxiliar antes de que el coche se prenda en llamas, según relataron por medio de redes sociales. Autoridades del Centro de Reinserción Social de Mérida informaron que la población penitenciaria de este lugar ha disminuido un 30% gracias a la implementación del nuevo sistema de justicia penal en Yucatán, con el cual a las personas se les da la oportunidad de reconsiderar las acciones delictivas y enfocarse en los ejes de reinserción a la sociedad, los cuales se basan en el trabajo, educación y deportes. Durante este jueves y viernes, la terminal del ADO del Centro de Mérida reportó una buena afluencia de gente para viajar a sus destinos elegidos para estas vacaciones. Informaron que el movimiento más fuerte de pasajeros se da entre las 7 y las 11 de la mañana. Por medio de redes sociales fue difundido este día un video en el que se muestra el ataque que sufrió el comediante yucateco Taco de Ojo el pasado sábado en Ciudad Cauquel. En el video se ve cuando este llega a su estudio en su auto y una camioneta se estaciona detrás de él y desciende un sujeto que se acerca al comediante y comienza a atacarlo con un arma blanca. Después de esto el atacante huyó y el comediante pide ayuda. Fueron unos vecinos quienes auxiliaron a Taco de Ojo y los trasladaron a un hospital en su mismo auto. Este día durante una transmisión en sus redes sociales, Taco de Ojo reapareció y agradeció a sus seguidores el apoyo que le han brindado. Tras ser aprobada la ley Rufo en el Congreso del Estado, con la cual se tipifica el delito de crueldad animal y condena con hasta 10 años de cárcel a quienes cometen estos actos, colectivos defensores de animales dijeron que ahora vigilarán que ésta se aplique en los casos y denuncias que ya hay para que la ley no quede solo en letra muerta. Tras darse a conocer a nivel nacional el caso de Camila, menor de 8 años, secuestrada y asesinada en el municipio de Taxco, en Guerrero, la gobernadora de ese estado, Evelín Salgado, dijo que garantizará una investigación expédita, pronta y efectiva, en la que se castigue con todo el peso de la ley a los responsables. También aseguró que brindará todo el apoyo necesario a la familia de la menor. El día de ayer, luego de ser localizado el cuerpo de la menor en una bolsa de plástico, familiares y habitantes del lugar bloquearon para exigir justicia y enardecidos agredieron a tres presuntos implicados del crimen, lo que provocó la muerte de una mujer.